La gente que busca el programa es una gente que tiene interés porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Presentando Pedro Ferriz de Cosa. Ahí estamos, estamos evocando a nuestro, bueno, a tu querido abuelo, a mi queridísimo padre y estoy seguro que muchos de ustedes, a alguien que siguieron durante muchos años en su época. Me refiero, claro, a don Pedro Ferriz, Santa Cruz. Ay, sí, sus libros, sus recuerdos, por donde sea. Y aquí rockeando también, ¿no? Roqueando para continuar este legado que nos deja Tatis. Sí. Con todo, papacito. Con todo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Que tengan ustedes una tarde bonita de viernes, ya perfilándonos hacia el fin de semana. Ha habido, como esta semana, así si la revisamos, ha habido algunos sellos que vale la pena subrayar. Yo pensaría que para fines de todos los mexicanos, lo más importante que podría resaltar es el creciente, la creciente aceptación por Xochitl Galvez y el creciente rechazo por Claudia Sheinbaum. Lo digo no porque sea una opinión propia ni personal, sino porque es una opinión de toda la gente que está pasando por las redes sociales y que nos da comentarios de realidad sobre lo que se está viviendo dentro de la sociedad mexicana. Esa es una. Y otra, pues, el aumento de la violencia, la muerte de Tomás Morales allá en la zona de Chilapa, en el estado de Guerrero, y ahora la rebeldía que está encontrando Evelyn Salgado en su estructura de gobierno corre a varios presidentes municipales, a varios, bueno, corre a su secretario general de gobierno, o sea, el segundo de a bordo en el estado de Guerrero, corre a la fiscal general del estado que dice la fiscal, ¿sabes qué? Yo no me voy porque tengo las instancias de la ley que me protegen de una, de que me corran de manera extraordinaria y tengo que correr todas esas instancias antes de obedecerte. Y aquí es lo que está viendo mi Dore, tú y yo lo hemos venido viviendo juntos esta semana, se está viviendo un desgobierno en el estado de Guerrero que pudiera ser la mecha para que esto se encienda en otros estados de la República Mexicana en los que, pues, no es nuevo, ¿no? Prevalece la delincuencia organizada, el narcotráfico y estos atentados constantes en contra de la autoridad. Sí, por supuesto, la falta de seguridad, la falta de certeza, más bien la incertidumbre, ¿no? Lo tendría que mejor decir así, la incertidumbre, pero sí tenemos certezas en el futuro, porque efectivamente, como bien lo mencionas, muchas personas están a favor de Xochitl. Esa es la realidad. Lo único que ha logrado la otra, la flaca, la flaca esquelética... La titina. Sí, ¿no? Pues es que carga con tanta amargura. Lo único que ha logrado es provocar mucho desprecio. Mucha, mucha, ¿sabes? Este dolor de saber que hay gente así de indolente que aspira a tener el poder y obviamente lo que queremos los mexicanos es a la alegría de Xochitl, el cómo tiene entusiasmo y cómo le entra y las promesas de campaña que tienen que han querido desdibujar, ¿no? Desde la cuarta transformación, alegando de que se van a quitar los beneficios que tienen los mexicanos y cosas. Esto es súper falso, ¿no? Sí, luego los reyes de Suecia que no van, tenían programado subirse al Tren Maya, no se subieron. No, no, no. Tú te subirías, no, no, no. El presidente hablando de resorteras y de balines con piedras, cuando tenemos aquí problemas con ametralladores y con fuego real en el país. Y por otra parte, pues sí, estos hexabrutos que se levantan desde los Estados Unidos y en los que constantemente le están pidiendo al presidente Biden que hay un mayor control en la zona fronteriza, control que aparentemente se ha venido dislocando por la enorme, es algo que no vemos, ¿eh? Pero que tenemos que observar, que la enorme falta de oportunidades para personas y que estas puedan trabajar. Mucha gente está queriéndose ir o de plano escoge el riesgo de pasar la frontera con tal de encontrar lo que en el lado mexicano no se encuentra, que es una oportunidad de trabajo. Sí, por supuesto. Y hay un problema de migración que lo venimos cargando desde hace muchísimo tiempo que habrá que resolver. El otro día estabas leyendo este panfleto de lo más interesante sobre el PIB latino y todo lo que ha arrojado a favor de la economía de este país que podría ser el quinto país con mayor economía, todo eso se está desperdiciando. Y eso cuando, fíjate, cuando nos minimizan desde el gobierno y nos dicen, ay, pues los mexicanos son pobres, la pobreza franciscana conforme es él con las dádivas que les damos y desprestigian a este país que es riquísimo, que es trabajador y que es totalmente falso que México sea un país pobre, para nada. México es un país de oportunidades y se acercan y el shoring y se acercan cosas muy bonitas para México que tenemos que aprovechar la oportunidad. Sí, y pasaron muchas cosas. Hubo una, me llamó mucho la atención, hubo una presentación en internet, en Twitter, en la que sale supuestamente Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, en la que acepta, él sale en video y ahí acepta que ha sido víctima de la Cuarta Transformación cuando él le ha tenido que llevar a la Cuarta Transformación dinero para fondear al presidente de la República y algunos de los principales miembros del círculo cercano al presidente de la República. Y entonces dices, bueno, a ver, otra vez. O sea, Américo Villarreal aceptando que le manda dinero al presidente y resulta que el video se generó con inteligencia artificial, querida. Y entonces, pues no es Américo, ¿verdad? Y si te pones a revisar el lipsync, el lipsync es casi perfecto, pero ya cuando lo ves con escepticismo, yo cuando vi que aceptaba que le mandaba lana al presidente, dije, esto es chafa. Y entonces lo volví a ver y lo volví a ver y lo volví a ver. Hasta que le pescaste. Hasta que le pesquese inteligencia artificial. Estas son las cosas que sí nos marcan porque conforme este tipo de mensajes se vaya perfeccionando, es decir, que los movimientos no sean como están empezando a ser ahorita, estamos empezando a vivir el primitivismo de la inteligencia artificial con este mensaje de Américo que es totalmente susceptible a ser confundido y pues mucha gente caerá en el garlito. Claro, ya el propio gobernador de Tamaulipas lo está aceptando y pues no, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Ese es un peligro. Porque los fake news en medio de épocas electorales podría ser profundamente peligroso. Fíjate, hace unos días decidí ya dejar de pagar mi suscripción del periódico. A mí el periódico me llega riguroso desde que me casé a la casa y me di cuenta que yo la mayor parte de mi información pues la pesco en ex. Pues ahí es donde más me entero, en donde suceden las noticias, tienes inmediatez, pero... Y me quedo pensando, ¿será que la prensa escrita va a claudicar? ¿Será que se necesita una migración importante en medios de comunicación digitales? Entonces, ¿será que el día de mañana el acceso a la información tenga que pasar por un filtro que sea diferente al papel? Y ahí es cuando yo te pregunto, Pa. Porque tendrá que haber filtros dentro de las redes en donde puedas tú tener una seguridad de que lo que estás viendo es cierto. Sí, como una especie de certificación. Algo tendrá que existir. Algo tendrá que pasar para que se eviten estas desinformaciones que son tan... Bueno, no solamente resultan perniciosas, resultan peligrosas. Sí. La confusión que puede causar la inteligencia artificial puede ser desde una simple llamada de extorsión hasta un aviso que ponga a la nación en emergencia. No lo sabemos. No sabemos hasta dónde puede llegar esa perversión. Pues es que un fake news puede empezar una guerra. Ahorita, como están todas las cosas allá en Europa, el choque que hay con Estados Unidos y el tema de las fronteras y todo, sí se puede poner muy delicado. Sí, se puede poner delicado. Y otra de las noticias que lo quería poner hasta el final, porque esto nos puede dar pauta para el tema que queremos tratar hoy, fue el despegue y al final fallido aterrizaje, amarizaje, del SpaceX, que es este rocket de Elon Musk. Esto tiene una historia. En primer lugar, hoy queremos hablar de personas que han cambiado la historia del mundo, de la humanidad. Y a lo mejor quiero empezar al revés porque es noticia de esta semana, pero después podríamos abundar en la base de lo que son los descubrimientos y las maneras en las que la humanidad ha venido encontrando espacios tecnológicos que le han permitido vivir mejor. Pero el despegue del SpaceX, este que acaba de pasar este pasado miércoles, es un parteaguas en la historia de la industria de la era espacial. Porque Elon Musk llegó a demostrar al mundo y sobre todo al gobierno de los Estados Unidos que sí se podía continuar con la carrera espacial sin que fuera esto en detrimento del presupuesto de la nación. La NASA, la NASA como tal, la Agencia Nacional Aeroespacial en los Estados Unidos, con sede en Cabo Cañaveral, es carísima, carísima, carísima. Y nada más les voy a poner a ustedes una proporción, una sola proporción. Elon Musk logró poner a estos rockets en la atmósfera, los llegó a poner con 500 personas trabajando para él, 500. El último proyecto de la NASA tenía contratadas a 50 mil personas, 50 mil. O sea, la proporción es del 1%. Además, Elon Musk, aparte de haber sido hasta la fecha un hombre que ha cambiado la manera de cómo se mueven las personas en la calle con vehículos eléctricos y cómo otra vez se vuelve a retomar la aspiración que pasó hace más de 50 años cuando el hombre llegó a la luna y que Elon Musk la toma en lo personal y empieza a lanzar al espacio rockets que conectan a los Estados Unidos con la Estación Espacial Internacional. Ya la Estación Espacial Internacional, cuando quería mandar astronautas norteamericanos, tenía que hacerlo en aventón, de aventón con naves rusas. Fíjate nada más, ya no tenían dinero destinado a lanzar al espacio por propia cuenta del gobierno de los Estados Unidos. Llegó Elon Musk y cambió esta idea. Entonces, Elon Musk es para mí un hombre que ha venido a cambiarlo todo y ha cambiado el ritmo de la humanidad. Pero todo esto tiene algo que se llama genialidad detrás de todo ello y de esto yo creo que podríamos hablar, si nos vamos a los orígenes, de cuando el mundo empezó a cambiar gracias a la creatividad del hombre, querida. Sí, por supuesto. Y hacerte un comentario. La última vez que llegamos a la luna, por ahí de los años 60, había una lucha de poderes, porque allá hay una lucha de poderes oculta que me deja pensando en muchas cosas que te quiero compartir. Una, era o Estados Unidos o la URSS quienes iban a llegar primero a la luna. Efectivamente salían los Apolos, los Sputniks, hasta que llega Estados Unidos. Aún no se sabe si esa noticia es cierta o no, porque Aldrin Buss en algún momento le dijo... Perdón, Buss Aldrin. Buss Aldrin le dijo en algún momento a una niña que we've never been there, ¿no? O sea, una, dos. Hoy que estamos viendo una decadencia en materia política, es decir, se van extinguiendo las monarquías, se va cuestionando la democracia, se quiere ir posicionando en algunos países, sobre todo de América Latina, el socialismo, y hay una lucha para redefinir cómo tendría que ser la política. Y tú ves constantemente a un Elon Musk peleándose en contra de los taxes en Estados Unidos, diciendo que parte del sistema no funciona. Y ahorita yo lo que veo es una lucha de poder entre los emprendedores, entre las empresas que ya tienen una fuerza económica en la sociedad con los gobiernos, pa. Hoy que también tenemos una guerra rusa y Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Qué te peleas? No, es que aquí hay un ruido muy raro y no sabía qué era, pero ya pedí que por favor lo quitaran. Bueno, mira, yo quisiera empezar con decir que el hombre tiene algo que es propio de la raza humana, de la especie humana, que es la creatividad. Esa es la base de todo, la creatividad. Y hay algunas mentes creativas a las que no les podemos rendir homenaje porque pues ni siquiera está registrado que cambiaron a la historia del hombre. Te voy a decir, por ejemplo, el que descubrió el fuego, ¿no? Claro. Pues como... La rueda. El que descubrió la rueda. Quien hace las lanzas. Es el que empezó a crear herramientas. Quien descubre la agricultura. O sea... Eso sí te lo puedo decir. ¿Quién? No quién, sino qué género. La agricultura es obra de la mujer. Sí, porque eso es justamente... Ellas eran las recolectoras, ¿sí? Sí, ellas eran las... No, los recolectores y cazadores eran los hombres. ¿Cazadores hombres? Sí, cazadores hombres, recolectores hombres, porque se iban a arriesgar en contra de los depredadores. Pero la mujer... Fíjate que yo pensaba lo mismo que tú. Pero ahora que estoy leyendo The Clan of the Cave Bear, las que se encargaban de recolectar eran las mujeres y los niños. Bueno, sí, en el entorno de la caverna. De la caverna. Pero los hombres que se aventuraban a ir por el mamut o por los... Los hombres. Por los animales, los hombres se encontraban con varios tipos de cosas que no estaban todas en el entorno de la caverna. Y sí, bueno, vamos a pensar lo que eran entre hombres y mujeres, pero la mujer empieza a ver que tiran una semilla y germina. Y tiran una semilla y germina. Y empiezan a crear la herbolaria porque aplican los beneficios de algunas plantas para curar o heridas o malestares o síntomas. Incluso de ahí también surge la parte espiritual y utilizan esas hierbas, pero aplicándoles un grado de espiritualidad y empiezan a hacer prácticas de lo que hoy conoceríamos como brujería, que en aquel tiempo era un recurso médico. Médico, es medicina, sí, por supuesto. Sí, entonces, por ese lado, yo creo que el hombre empezó a adaptarse al mundo. Yo no podría decir arrogantemente que el mundo se empezó a adaptar al hombre también, pero digamos que el hombre empezó a adaptarse al mundo y de ahí pasaron cientos de miles de años para llegar, digamos, a lo que es la historia. La historia documentada. O sea, es decir, todo lo que vamos registrando. Y ahí entonces vienen David Lanz, por ejemplo, dice hay algunos inventos que cambiaron a la historia. Uno, la brújula, porque sin brújula no. Dos, el papel. Las matemáticas. Sin papel no hay nada. Primero la aritmética, porque la aritmética era el cálculo simple. Yo a la matemática la veo como un cálculo complejo en la que empieza a ver el álgebra que la aporta el imperio otomano y de ahí hasta Newton. Como olvidar el baldor. El baldor. El baldor. Sí, bueno, y por eso ponen en el baldor, en la portada, aunque es conturbante porque es la aprobación, es la aportación del álgebra al mundo occidental por parte del mundo oriental, por parte de los árabes. Pero a ver, dijiste, la brújula. La brújula. El papel. Dijimos la aritmética. Podemos sumar. Sí, la aritmética. La lente de aumento. Fíjate qué bonito. La lente de aumento fue un descubrimiento que se le atribuye a un salvino del Armati, allá por el año 1300, que empezó a aplicar lentes que deformaban tu percepción del ojo, pero en lugar de deformarla porque ya tu ojo estaba deforme por la vejez, al deformarla con la lente, la alineaban. Es decir, lo que estaba deforme. Oye, ¿me estás diciendo 1700? No, no, 1300. 1300, ok. 1300, o sea, en plena edad, bueno, en los estertores de la Edad Media, ya hacia el final de la Edad Media. Estoy tratando como de ubicar los tiempos, porque luego Newton hace unos estudios ya sobre los cristales. Mucho tiempo después. Sí, estamos hablando de 1600 Newton, mucho después. Qué interesante, pa. Pero Armati lo que hizo fue que él propuso las primeras, le llamaría en España, las primeras gafas. Gafas. Que eran monóculos, porque después se hicieron para los dos ojos. Como el personaje de Mary Poppins, ¿no? Que sacaban el banquero. Ándale, sí, bueno. Sí. Ese monóculo se usó hasta el siglo XIX. Después del siglo XX ya los anteojos ya antes de los ojos, los anteojos se hicieron ya de uso común. Pero incluso la lente bifocal, esa que tienes para ver para allá y luego para ver en corto, ¿sabes de quién es? ¿De quién? De Benjamin Franklin. Ah, bueno, yo sí, Benjamin Franklin lo amamos. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue... Parachute. Aparte de que fue un hombre de los fundadores de los Estados Unidos, de la democracia. No, hombre, te hubo investigaciones en electricidad y no, no, no. El hombre era un trancazo. Sí, era un trancazo. Bueno, pues él hizo las lentes bifocales. Pero Armati descubre la lente y con la lente, ¿sabes qué pasó? Algo que es... Que cambia la historia. ¿Quiénes eran los que más sabían en el año 1300? Pues los más viejos, ¿no? Porque, digo, no porque fueras viejos sería sabio, pero había más personas en la vejez que hubieran acumulado más cultura y más educación que personas en la juventud. Eso, nada más por la cotidianeidad de todos los días, pues había viejos que tenían el conocimiento, pero desde el punto de vista de la investigación, permanecían ciegos. Claro, porque aparte quiero subrayar una cosa. Ahorita porque ya están los focos, ¿verdad? Pero antes la gente tenía que ver con la velita. Se acababan la vista. Pues imagínate una vela, el calor en el ojo, la oscuridad, y luego encima estar leyendo en papiros, que si alguna vez han visto un papiro, son hojas casi transparentes, o sea, no tienen un fondo y luego resulta un poco más difícil de dar la lectura. Sí. Bueno, pues eso vino a cambiar, la lente vino a cambiarlo todo. Después, otro de los grandes descubrimientos es la pólvora. Pólvora, sí. Que, pues digamos, vamos a atribuírsela a los chinos, que cuando fue utilizada, cuando fue aplicada su utilización por el mundo occidental, el mundo occidental descubrió el poder a distancia con la pólvora. ¿Por qué el poder a distancia? Otra gran invención de los chinos fueron los barcos. Es que también están los fenicios que hicieron su propia, o sea, hubo una, hubo una dinastía china que tenía una armada en barcos increíbles, después llegó la siguiente dinastía, y ¿sabes qué hizo? Los acabó todos, todos. Pero bueno, el hecho es que la, digamos, la forma en la que los chinos utilizaban la pólvora era para fines lúdicos, es decir, era la pirotecnia. Y cuando los europeos, el mundo occidental, vio la pólvora, vio la explosividad, la utilizó para hacer los primeros arcabuses o los primeros cañones que impulsaban objetos, entiéndase balines o balones, o piedras o lo que sea, y lo impulsaban a distancia. Y esto produjo el control a distancia, porque a distancia podías matar un animal, a distancia podías matar un adversario. Esto modificó las guerras. Entonces la pólvora fue utilizada para ejercer el poder en el mundo occidental y para recrearse en el mundo oriental. La gran diferencia, en el mismo invento, para los chinos no representó más que un divertimento, y para los occidentales representó el poder, el poder. Y luego, pues está Johannes Gutenberg, que el hombre tenía fuertes problemas financieros, había pedido un préstamo a un amigo para pulir espejos que pudieran captar la luz, fíjate nada más, que pudieran captar la luz de reliquias y que el espejo, en el momento en que captaba la luz reflejada en una reliquia, tenía poderes divinos, porque la luz de la reliquia... Cuéntame cómo es eso de la luz. Sí, es decir, él se puso a pulir vidrios para que tuvieran la capacidad de hacer las veces de un espejo, lo ponía enfrente de una reliquia que le pegara la luz, se reflejaba en lo que había pulido, y esto se guardaba, según lo que pensaban, como un poder místico. ¡Ay, qué raros somos, ¿verdad? Somos, bueno, más que, digo, hay que... Todo en la historia tiene que ser contextualizado. Si tú ponías un vidrio, un espejito, que reflejaba una reliquia que tenía que ser obviamente algo religioso, ¿no? Se captaba esa luz. La energía se quedaba. Y entonces esa energía te la podías guardar en la bolsa y te acompañaba. ¡Qué bárbaro! ¡Qué creativo! Pero resulta que no le salió y el amigo que le prestó la lana lo demandó. Y entonces, una vez que perdió todo, lo único que le quedó fue un poco de fierro y pulidoras que le permitieron en sus momentos de ocio hacer letras, llenarlas de tinta y hacer plantillas completas y empezó a traducir la Biblia. La imprenta. La imprenta. Y con eso se da la imprenta. La aplicación de un linotipo de metal con papel. Como hay gente que viene al mundo con una misión. Y bueno, tan es así, y esto no te lo digo yo, me lo dijo Bill Gates, dice, antes de Gutenberg había 15.000 libros incunables en el mundo. ¿En griego o en latín? O sea, toda la cultura, digo, después de la pérdida de las tecas de la Biblioteca de Alejandría, toda la cultura del mundo estaba, digamos, encuadernada en escritura, escritura a mano, o cuneiforme, y había 15.000, digamos, libros incunables, porque incunables quiere decir que son la cuna de un libro que no tenía reproducción. Exacto. Tú fueras, vamos, los Medici, y tú tienes esa copia del código Amurabi, entonces nadie más lo podía leer. Nadie, eran libros únicos. Claro, entonces la cultura estaba limitada a algunas personas, claro. La cultura era para una elite de este tamaño microscópico. Sí, sí, sí. Ahora, Bill Gates, dos años después de Gutenberg, de 15.000 libros incunables, se multiplicaron a 15 millones. Fíjate nada más la revolución que eso representa. Dos años después de que Gutenberg hizo la imprenta, pasó de 15.000 a 15 millones y empezó otra cosa, un fenómeno también mucho, muy importante. Se empezó a imprimir literatura en idiomas locales. Traducidos, ¿no? Es decir, ya no era el griego y el latín, porque solamente los que hablaban griego o latín podían ser los dueños de la cultura porque todo estaba escrito en griego y en latín, no estaba escrito ni en derivaciones del latín, que serían las lenguas romances, no estaba escrito nada de esto. Las lenguas romances y las derivaciones del sajón en todas sus formas y del griego en todas sus formas pues derivaron en diferentes idiomas o diferentes formas de adaptarse a los idiomas, pero no estaba nada escrito. Que aparte eso es un tema, si alguna vez han leído el Quijote, si alguna vez lo han hecho, entenderlo es un rollo porque no había ni siquiera una estructura literaria que obviamente la imprenta le dio pie a una estructura literaria. Al hecho de que tú pudieras aprender de otras culturas, justo ayer estaba platicando con mi suegra, hay un libro que quiero leer que se llama de Midnight, de Dominique Lapierre, se llama Freedom at Midnight, que me decía mi suegra, no, así como yo te dije, no leas a Elon Musk en español, igual me dice, no leas Freedom at Midnight en inglés, leilo en francés, ¿no? Claro, porque toma otro sentido, porque toma otra forma, porque toma otra estructura, y yo creo que eso de las traducciones cambió el mundo del pensamiento, pa, de fondo, porque le acercó a la gente de a pie conocimiento que estaba reservado para gente muy específica. Sí, 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 es correcto. Se diversificó el poder. Sí, claro, y fíjate cómo antes entonces el poder estaba en manos de unos cuantos e incluso los que tenían el poder político no forzosamente eran dueños del poder del conocimiento. Por eso hay algunos reyes que son recordados no por haber sido reyes, sino porque también eran dueños de la cultura. Alfonso X, el sabio. ¿Por qué el sabio? Porque leía. Así de sencillo. Porque había reyes absolutamente ignorantes, ¿no? Que sabían solamente lo que les decían sus asesores. Enrique VIII era un bárbaro, era un hombre sin escrúpulos, era un tipo brutalmente... Súper mal educado. Súper mal educado. Y bueno, en fin. Contra Catalina de Medici que Catalina sí era ilustradísima. Ilustrada. Ilustrada. Yo creo que Catalina tenía a Nostradamus, ¿no? Y ahí las cosas yo creo que cambiaban, ¿no? Pero el hecho... Y otro descubrimiento, hija. ¿Cuál? Que cambió al mundo completamente. El reloj mecánico. El reloj mecánico. Que si quieres hablar del tiempo, ¡ay! Este libro de The Elegant Universe. Sí. Es este. De veras se los... No saben lo que se los recomiendo. Que te explica justamente la relatividad del tiempo. Sí subrayar en la importancia del tiempo para la productividad humana. Ahí va yo. Ese es el descubrimiento que cambia totalmente la humanidad, la productividad. Exacto. Se fijan horarios, se establecen el día a la noche, horas de sueño, horas de comida y fue muy importante. Y justo a raíz de ese pensamiento viene la teoría de las cuerdas donde explica que el tiempo... Imagínate que tú tienes una pelota de tenis. Si la botas así, el segundo dura menos... Dura más que si tú botas la pelota de tenis hacia un lado porque el viaje y el tiempo es diferente. Entonces se habla del movimiento y eso da pie a otra cosa que revolucionó al mundo que fue la física cuántica. y me encanta porque ya está... Bueno, en fin, les sigo contando. Esto revoluciona la forma en la que se empieza a ver el espacio, el tiempo, se empieza a encontrar átomos y se empiezan a encontrar cuántos y se empieza a pensar en la velocidad de la luz desde otra perspectiva que dio pie justamente a las armas nucleares. Papacito. Sí, sí. Es que una cosa trae otra. Y fíjate que volviendo al reloj, el reloj antes del reloj... Consta que estoy diciéndote el reloj mecánico porque antes había otras formas de tomar el tiempo. El tiempo se tomaba con relojes de arena, con relojes solares y con relojes de agua. Sí. Ahora, ¿qué pasaba con los solares y con los de agua? Que dependiendo del tiempo podría ser que ninguno de los dos sirviera. Uno, porque el agua se congelaba y otro porque no había sol y entonces no había sombra y al no haber sombra pues no había hora. Entonces, dos eran inexactos. Y el reloj de arena pues acababa siendo muy relativo. pero llegó un cuate que se llamaba que se llamó Sanford Fleming que se fue a vivir a Canadá y que en Canadá tuvo una... lo citaron para hacer un trabajo y llegó tarde y cuando llegó tarde se dio cuenta que no había en el mundo una estandarización del tiempo y Sanford Fleming hizo la relación del horario en función del meridiano de Greenwich y de ahí dividió en 24 cuadrantes al planeta Tierra que ya desde otros planisferios se estaban haciendo algunas divisiones que lo sugerían en función de X número de metros que representaban cada uno de los gajos del planeta y entonces estableció un sistema basado en zonas horarias estandarizadas lo que trajo por consecuencia la manera en la que hoy medimos el tiempo hoy sé que con respecto a España estoy a 7 horas de distancia en términos de horario y tú en México porque señor López Obrador decidió no cambiar el horario estás a 8 entonces porque el mundo cambia y esto también estandarizó temas en la bolsa en las acciones económicas en las acciones políticas en todas las acciones de transporte todas o sea todo está en función del tiempo el tiempo te manda rendimientos el rendimiento es trabajo entre tiempo es igual a rendimiento y el rendimiento no existía en el pasado y entonces cuando se crea el reloj mecánico se ponen los primeros relojes se instalan los primeros relojes ¿en dónde? las plazas más importantes ¿no? las plazas más importantes las plazas públicas ¿y quién marcaba la hora antes? la iglesia ¿y entonces qué pasa? el poder que tenía la iglesia para marcar los tiempos lo arrebata el gobierno sí la iglesia manejaba toda la relación económica política y social del mundo occidental no me quiero meter al mundo oriental porque ahí hay una mezcla de muchas cosas pero además está un poco más lejana de nosotros pero la totalmente diferente sí es totalmente diferente es otro planeta sí parecieran dos mundos nada más por un hemisferio pero el reloj el reloj era una manera de hacer eficiente al esfuerzo del hombre hacerlo eficiente porque el hombre no iba contra reloj iba hacia el objetivo que perseguía o sea una forja de una espada perseguía como como producto terminado la espada pero después con el paso del tiempo y del reloj mecánico el que hacía la forja decía ya es la una y yo no he acabado mi espada necesito hacer algo más eficiente para que cuando sea la una haya yo acabado mi espada que empecé en la mañana cuando sonaron nueve campanadas entre nueve diez once y doce yo tendría que tener una espada pero antes de que se marcara el tiempo con relojes mecánicos la espada podía durar tres días y la persona no tenía ese concepto de la productividad y entonces no había el concepto de la producción y este señor que se dio cuenta de que cada tres horas tenía que ser una espada se dio cuenta de que al final de la semana tenía este no sé siete espadas en lugar de dos sí o sea el tiempo midió además del tiempo la productividad y la capacidad de tener un intercambio económico mayor exacto había había más producto en función de un esfuerzo que en lugar de ser repartido en el ocio a lo mejor alguien se distraía y estaba haciendo la forja y de repente se distraía otra cosa el tiempo le marcaba una lucha una lucha contra su resultado y su resultado pues por supuesto que era pues este lo que después se conoció como la productividad claro entonces este esos elementos marcaron el avance del hombre porque pudo leer porque pudo multiplicar el conocimiento porque empezó la investigación científica ah y otro cuate que se me olvidaba ya empiezo a hablar de nombres living hook living hook un holandés descubrió el microscopio hija es que hay tantos descubrimientos para que te puedes ir por todas partes sí pero pero living hook te abrió la puerta hacia el microcosmos ese es como si yo te digo y no toques esta hoja porque está llena de bacterias y dices tú que de que pues de microorganismos que te pueden dar cólera como que cólera pues cólera pero como cólera mira si es una potita de sangre y la ponías en el microscopio y dices ay wey y está lleno de animalitos bueno eso no no existía antes de living hook living hook aplicó lo mismo que después otros como galileo lo hicieron para ver el macro unos el micro living hook otros el macro galileo tico brae entonces hombres que lanzaron la mirada hacia el espacio entonces unos para dentro y otros para afuera la física universal y lo que después derivó añísimos después en lo que es la física de lo micro que se llama la física cuántica de la que tanto te gusta hablar sí claro no y aparte digo de ahí la evolución que viene en la medicina o sea porque tenemos tendríamos que hablar de Edward Jenner tendríamos que hablar de Luis Paster de Fleming tendríamos que hablar de Fleming exacto porque eso le dio también al hombre mayor productividad de los esposos Curie de Mary Curie y Pierre de Luis Paster exactamente toda la evolución y bueno ahorita ya podemos hablar también de Emmanuel Charpentier y Jennifer Donda que bueno ya hasta los CRISPR se fueron a meter claro claro pero todo esto todo esto es una cosa trae otra y otra cosa trae otra y tenía una frase maravillosa este Werner von Braun que decía lo que me fascina de la ciencia y al mismo tiempo me frustra es que por cada solución que encuentro surgen mil nuevas preguntas sí es decir algo que descubro me doy cuenta de que trae subyacente muchas cosas más y ahí tenemos gente como Thomas Alva Edison que descubre algo tan maravilloso que cambió al mundo como la bombilla eléctrica o sea sí Edison fue dio una de las yo diría la aportación más importante a la civilización también con el teléfono ayudó un buen Graham Bell ya mencionamos a Galileo otros cuates que también cambiaron al mundo por su genialidad fueron Orville y Wilbur Wright los hermanos Wright que locos estaban esos hombres estaban locos pero eran unos cuates que 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 tuvieron la iniciativa de 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 darse cuenta que en un medio aparentemente más más ligero que el medio físico material aquí en la tierra podía hacer que se sustentaran ahí empezó el principio de la sustentación que no viene de ellos sino que viene de desde desde Leonardo y se dieron cuenta que había habido ya varios intentos ¿no? el globo de Cantoya el cepelín bueno desde Ícaro ¿no? o sea porque en realidad desde Ícaro cuando le ponen sus alitas nos podemos ir muy lejos bueno pues mira no te vayas muy lejos desde las aves desde las aves porque las aves en toda la historia de la humanidad pues lo que el hombre ha dicho es ¿por qué diablos vuelan? ¿por qué si en la tierra pesan y yo me las puedo escabechar y me las como y tienen un peso pesan kilo y medio o dos o diez ¿por qué rayos hacen así y se elevan? eso hizo que el hombre pensara que había algo que después se convirtió en la sustentabilidad ¿cómo se cómo se sostenían en 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 ese éter que le llamaban el éter a ese aire que supuestamente bueno no supuestamente realmente tiene una menor densidad que lo material y desde bien lo dices tú desde Ícaro y desde desde que desde que nos sorprende desde que el hombre es hombre ¿no? desde que el hombre es hombre pero Orville y Wilbur hicieron posible que algo volara con personas arriba en algo que tuvo una sostenibilidad se sostuvo arriba voló ciento y pico de metros y volvió a caer entonces dijeron caray si volvió a caer es porque perdimos fuerza porque el vector de la gravedad Newton pesó sobre lo que nosotros tratamos de hacer volar y entonces empezó a pensar en formas en las que se combinaba la locomoción es decir la energía con la sustentabilidad con la con con lo que hacían los los gliders los planeadores que iban recorriendo en función de las corrientes de aire iban recorriendo la el aire sin caer y de ahí también se experimentó con el calor con los los globos aerostáticos claro se experimentó con muchas los hermanos Bongong-Frie también que se que se iban para arriba no se iban para arriba y se quedaban arriba nada más era cuestión de ya estando arriba pues echarle un vector horizontal para que para que se moviera aquello que ya estaba arriba exacto los globos aerostáticos fueron la base y después los zeppelines que acabaron en la tragedia del aquel famoso zeppelin Hindenburg de los alemanes que acabó este incendiado ahí enfrente de las de Nueva York y que fue una verdadera catástrofe pero pues este son pequeñas grandes avances de la humanidad Nikola Tesla mi hija lo amo Tesla ¿qué le faltó hacer eso de todo? fue un genio fue uno de estos hombres que cambió al mundo él yo diría que la aportación más grande de Nikola Tesla fue la comprobación del campo magnético que empezó incluso a a a a certificar el por qué funcionaban las brújulas porque había un campo magnético que apuntaba siempre hacia el mismo lugar y que dio pie a lo que hoy tenemos en los trenes japoneses y yo y mis magnetos aquí los tengo es una belleza esta puerta magnética te puede volar la cabeza ahora este dentro de dentro de los grandes 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 cambios de la humanidad en términos de la medicina en términos de la mecánica en términos de la física en términos de la química la tabla de Mendeley se me hace fundamental porque porque ahí está la clasificación de todo aquello que en el mundo material tiene un 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 peso específico y un número atómico y y todo en el mundo material en el mundo mineral tiene una clasificación hasta llegar a los materiales que tienen no un número atómico determinado sino un número atómico variable y esa inestabilidad es lo que hoy llamamos la radioactividad es decir que son son el plutonio enriquecido el uranio son elementos que no tienen un peso y un número atómico fijos sino que tienen variables y esa y esa revolvencia hace que que después se utilice y ya viene todo el estudio que lleva hasta la película que acaba de ser tan laureada con los Oscar de Oppenheimer sí por supuesto que da pie a una creación digo de muchísimos científicos porque podremos decir Einstein pero no obviamente estuvo Planck detrás fueron muchas personas las que estuvieron ahí y dieron pie a una a un nuevo forma de arma nuclear donde pues jugaron con los elementos sí sí y jugaron con jugaron con fíjate la la base de la discusión de Oppenheimer en el proyecto Manhattan fue si rompían un átomo o juntaban dos o sea si se hacían una implosión o si se la hacían o si hacían una visión nuclear o una fusión nuclear ahí fue la diferencia entre uno y el otro y llegaron a la conclusión de lo que tenía que ser era romper un átomo pero encontraron la teoría para aplicarlo en la práctica y hacer la bomba atómica y pues digo quienes habrán leído la vida lo que es o a lo mejor visto la película lo que se temía es que la alteración de los elementos de un átomo podría traer por consecuencia una reacción en cadena atómica que podría acabar con el mundo con el universo o sea el hombre siempre ha pensado que somos el centro del universo y que por romper un átomo acabaríamos con todo y era la era la obsesión que tenía en la cabeza no solamente Oppenheimer sino todos los que estaban llevando a cabo el proyecto Manhattan decían igual rompemos la estabilidad de un átomo y acabamos haciendo una reacción en cadena se hicieron unos experimentos en los que se ponían en una mesa de ping pong se ponían un montón de trampas de ratón con pelotitas de ping pong y entonces se se activaba una pelotita que caía en otro lado y activaba otra pelotita y caía en otro lado y llegaba un momento en donde toda la mesa empezaba a brincar porque las pelotitas de ping pong tenían una reacción en cadena una traía la otra o el efecto dominó en donde se cae uno y se caen todos los demás y te voy a decir que es lo peor de todo que la respuesta no la tuvieron o sea se sabe que a la par de la creación del arma nuclear se hizo la contraparte o esta suposición de que esto pudiera traer una reacción en cadena que se llamó el reloj apocalíptico el día que lanzaron la bomba atómica no sabían si iba a tener una reacción en cadena eso es lo más cañón imagínate ser Oppenheimer ver que cayó tu bomba y dormir los siguientes tres días sin saber si esto iba a terminar en una radioactividad mundial no universal si 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 o sea era el botón rojo que alguna vez me platicaste ahí de Dios las ciencias y las pruebas era el botón rojo y lo apretó si fueron momentos cúspide de la de la humanidad que vamos a verlo del lado positivo la el el abrir la cortina de la era atómica implica destrucción por supuesto pero también implica la aplicación de la energía del cosmos para beneficio del hombre y te quiero agregar otro comentario porque creo que los científicos son bien importantes pero la parte de la literatura también lo fue llevo todo el programa queriendo hablar de Mary Shelley queriendo hablar de Julio Verne sabes como que estos personajes que a lo mejor no tenían las respuestas científicas o las comprobaciones en la mano pero ya se lo imaginaban claro Isaac Asimov de Orwell de todos los que llegaron a Orwell para mí es un nombre clave porque el cuate imaginó un mundo mediatizado brutal como que el pensamiento la inteligencia del hombre no necesariamente solo la dan los genios hay toda una estructura que alimenta a los genios para pensar si imagínate a Elon Musk sin haber ido a la escuela o sin haber leído no hubiera sido lo mismo Bill Gates creo que se avienta 10 libros al día Bill Gates es una locura es un monstruo dije al día perdón no a la semana Steve Jobs Steve Jobs es este es otro es otro es otro hombre señalado por la historia muerto en el año 2011 que pues revolucionó la manera en la que se sistematizó la información a través de la aplicación amigable de la computación Sergey Brin y Larry Page pues también son otros dos cuates que que hicieron el compendio del conocimiento a través de una cosa un instrumento que se llamó Google y yo cuando empecé a escuchar que Google era la acumulación del conocimiento humano dije pues que pretenciosos ¿no? ¿cómo es posible que lo sepan todo? bueno pues estos cuates sistematizaron la información de todo y yo no te puedo decir que todo pero casi todo lo que son dudas que pudiera tener un ser humano si no tienen una solución completa si tienen una referencia en Google en algo y es como una computadora es como una enciclopedia de enciclopedias de enciclopedias en las que está todo el conocimiento de todo lo que se ha escrito ¿cómo lo hicieron para hacer esa acumulación de tanta información? una genialidad la estructura de los navegadores en donde por cierto está alguien que no le han dado el crédito pero pues es Elon Musk Elon Musk hizo la aplicación de las de las páginas amarillas del directorio para sistematizar en una computadora la aplicación de direcciones y de teléfonos de negocios en un lugar específico el GPS el navegador todo eso con Peter Thiel que Peter Thiel este empieza con con Paypal eh eh junto con con Musk con ex ex.com y de ahí se juntan y avientan sistemas de pago sistemas de información sistemas de referencia navegadores y todo lo que es el mundo moderno hasta llegar a la inteligencia artificial que se viene que es lo que estabas diciendo no que se viene perra que se puede eh si no pasa por el rasero a ver yo creo que esto es importante mencionar todos los descubrimientos todos tienen que pasar por el rasero de la ética y la moral son los principios de la humanidad lo dijo Aristóteles en su ética Nicomaquia y y so forth so on cuando salen los crispers por poner un ejemplo con Jennifer Donda lo primero que se le cuestiona y por lo que no se le permitía avanzar es si iban a ver o no superhombres hombres androides o si el día de mañana tú ibas a poder diseñar a tu bebé sin enfermedades y sin nada y si ibas a poder hacer páncreas y corazones si es correcto o no ahí estamos ahí estamos ahora en la inteligencia artificial tendrías también que pasar por este rasero papi no sabemos no sabemos por dónde vaya a a ir pero la inteligencia artificial como todo descubrimiento científico tiene dos caras una cara es tremendamente positiva para el hombre la otra es tremendamente destructiva lo estábamos citando hace un rato lo que te decía yo de un mensaje chafa de un político que confunde pero eso vendrá después y por lo pronto le dejamos a nuestro querido auditorio una pequeña probadita de lo que es la genialidad de lo que es el avance y dejar un mensaje yo quisiera dejar un mensaje en México debemos de tener una mayor inclinación para la investigación y para ello tendría que haber una una posibilidad de que los investigadores en México fueran más estimulados no lo son y esto para mí es algo que tenemos que resolver ah porque México es creativo muy creativo muy tú le das a México las herramientas y si podemos cambiar al mundo se los juro por Dios los mexicanos son pero extraordinarios extraordinarios somos extraordinarios somos extraordinarios que no son somos somos mexicanos todos a ti y a todo el público que tengamos un buen fin de semana que la pasemos bien traten de leer un ratito oigan a Tchaikovsky del que hablé el día de ayer y y vivan vivan intensamente la vida que es un milagro en sí gracias mija ya tienen dos libros recomendados para el fin de semana está el de Elon Musk que tienen que leer y este de The Elegant Universe que también pues se los recomendamos muchísimo pasen un fin de semana increíble a propósito papito te amo yo también mi vida yo también te mando besos besos hasta la próxima la gente que busca el programa es una gente que tiene interés porque las historias nunca se han contado solas si lo toman a broma que puede uno esperar realmente el mundo